El consumo de sustancias psicoactivas es un problema que afecta la salud física y mental. No discrimine ni estigmatice a las personas que están viviendo esta dificultad. Para prevenir este consumo, considere, las sustancias psicoactivas afectan de manera distinta a cada persona. Ninguna de estas sustancias es inofensiva. Generar espacios de confianza y diálogo con los estudiantes para que puedan pedir ayuda cuando la requieran. Reflexionar con ellos sobre los imaginarios que existen alrededor del consumo. Fortalecer las competencias ciudadanas y socioemocionales. Integrar en el currículo actividades pedagógicas y contenidos para la prevención. Articular trabajo con las familias para. Generar relaciones de confianza y afecto. Construir normas y acuerdos. Acompañar el proceso educativo y el desarrollo socioemocional. Cuando se identifica a una persona que está consumiendo. Evite estigmatizar y juzgar. Indague las razones que generan el consumo. Genere espacios de confianza y diálogo. Y trabaje con la familia para rodear y apoyar el proceso del estudiante. Recuerde, la prevención es la mejor herramienta.